Así es, Eric, buenos días para ti y para toda la gente en el país y el mundo. 99.9% que lo íbamos a tener a Rodrigo Amaral, cumplimos otra vez. Rodrigo, primero, bienvenido a Cochabamba, bienvenido a Bilstermann. Ya con la presentación pública y una pequeña sorpresa que te llevaste, ¿no? Vestir la 10 en Bilstermann, Rodrigo, ¿qué significa para ti? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, contento, contento de estar acá. Son las primeras horas, no conocía mucho Cochabamba, pero la verdad que es muy bonito. Bueno, me llevó una sorpresa así, llevarla a 10. Muy contento de llevar esa camiseta, sé que tiene mucha historia acá en el club. Bueno, ojalá que lo pueda llevar de muy buena manera. En estas primeras horas, ¿cómo te ha sentido acá con los hinchas que ya te han ido escribiendo? Las palabras a ir en el aeropuerto. Hoy con tus compañeros, ese encuentro con el Tuco Esparza. Y bueno, lo decíamos como anécdota, ¿no? Por ahí el físico también jugó una mala pasada esta mañana. Sí, sí, sí. La verdad es que ayer llegué, bueno, me costó mucho el cansancio y eso. Hoy capaz que no desayuno bien, hoy y mañana me costó. Y bueno, medio que me costó un poco, pero bueno, contento, contento. Yo estoy de 10 puntos y bueno, contento de estar acá, conocer a mis compañeros. Bueno, el Tuco me dio la bienvenida. Contento de volverlo a ver a él, a Cristian, a Gastón. Y bueno, acá estamos a disposición para lo que necesite. Eric, chicos, los está escuchando. Rodrigo Amaral, nueva incorporación. El nuevo 10 que va a tener el equipo aviador. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, Rodrigo. Y felicitaciones. Y bueno, bienvenido otra vez al fútbol nuestro. ¿Con qué sensaciones llegas? Un Wisterman que está intentando también mejores momentos tras un momento crítico en cuanto a deudas. Y tú aquello, ¿te han hablado de ello? ¿A qué apunta este tu retorno al fútbol nacional? Bueno, buen día para todos ahí. Sí, sí, contento de estar acá nuevamente en el fútbol boliviano. La verdad que disfruté mucho del pasaje por el Tigre. Y bueno, acá contento de volver a estar acá. Y bueno, me llamó Cristian, me llamó Gastón, el presidente, el vice. Me contaron un poco lo que ha pasado en el club. Pero bueno, sé que lo quieren sacar adelante. Y bueno, acá estamos para dar una mano. Y bueno, en el tema económico, yo no soy para quién hablar. Está el presidente, el vice, creo que están haciendo las cosas bien para sacar adelante al club. Yo vengo a dar una mano en lo futbolístico. Y bueno, lo que necesite adentro, que están afuera de la cancha, lo vamos a aportar. Rodri, qué gusto saludarte. Buenos días desde el estudio. Mirá, yo me acuerdo mucho del gol que le hiciste, no sé si tú te acuerdas. El gol que le hiciste a la U Católica para la clasificación del Tigre a Libertadores. ¿Te acuerdas ese 2-1 en el Siles? Bueno, con mucho cariño a los hinchas atigrados también lo recordamos. Rodri, contanos un poquito. Y de ese acercamiento con el profe Díaz. ¿Es ahí que se hace el contacto para tu retorno a Bolivia? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, buen día. La verdad que sí, ese gol capaz que quedó en los corazones del Tigre. Bueno, en poco tiempo, la verdad que la gente agarró mucho cariño. No sé si fue por ese gol o por mi manera de ser. La verdad que mi manera de ser creo que adentro de la cancha, como afuera, soy así. Soy muy humilde, callado. A veces se me va un poco la cabeza. Sabes que en el fútbol estás a mil por ciento. Pero bueno, la verdad que ese gol me quedó grabado en el corazón. Sé que valió mucho por la parte económica. Pero valió mucho porque íbamos a jugar otra Copa Internacional. En la Copa Internacional, la Copa Libertadores, que era muy importante para el club. Y para nosotros, que es un pestigio bárbaro. Y bueno, la verdad que sí, el profe Díaz fue muy importante. Igual que Gastón. Igual que, como te dije, la verdad que el Tucu. Todos los días, todos los días no. Pero el día por medio me llamaba, dale, metele, metele. Y bueno, por suerte, gracias a ellos estoy acá. Y bueno, gracias a la dirigencia también. Rodrigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a Bolivia. Gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. ¿Qué Rodrigo vamos a esperar? ¿Qué Rodrigo puede esperar el hincha? Sabemos que el hincha de Bilesterman apoya bastante al equipo. En las buenas y en las malas, como siempre lo vas a ver. Y lo vas a poder sentir en la cancha. ¿Con qué Rodrigo nos vamos a encontrar nosotros para lo que va a ser este torneo, Liga, Copa Tigo también? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. La verdad que, bueno, va a ser un poco lo mismo de lo que era en el tire. La verdad que ya me han conocido. Por suerte en el tire me fue muy bien. Bueno, tuve que salir por el tema de la suspensión. Pero bueno, vamos a hacer más de lo mismo. Bueno, capaz que en el club con más sacrificio. Yo sé que capaz que no estamos en una buena posición. Pero bueno, vamos a aportar para llevar a Bilesterman a una Copa Internacional. Pero bueno, va a haber un Rodrigo con mucha pelota en los pies. Remata fuera del área. Como lo venía haciendo, creo que me conocen así. Bueno, si necesitan el sacrificio, ahí lo voy a hacer también. Bueno, Rodrigo, a propósito de lo que tú marcabas. Ese tema de la suspensión, sanción de tres meses. ¿Ya lo has cumplido? ¿Estás exento de ello? ¿Puedes jugar cuando estés habilitado? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Yo, bueno, antes de irme al tire, más o menos, ya tenía miedo de irme. Y bueno, en Uruguay no jugar. Y bueno, me dijeron que la suspensión ya, a partir que me la daban, ya iba a correr. Y bueno, ya la superé. Bueno, hoy estoy acá. Creo que la suspensión esa fue una equivocación mía. Creo que el ser humano, nos equivocamos nosotros, los jugadores. Se equivocan los jueces, se equivocan mucha gente que está en el fútbol, en la vía. Y bueno, me equivoqué. Hoy soy capaz que no tengo otra persona, pero capaz que en ese momento hay que pensar mejor las cosas. Y bueno, acá estoy para volver a disfrutar lo que es el fútbol villano. Que la verdad que cuando mi pasaje por el tire fue muy lindo. Me recibieron con mucho cariño, tanto a mí como a mi familia. Y bueno, acá estamos, bueno, ojalá que sea el comienzo de grandes cosas. Y bueno, cómo no, capaz que muchos años acá en el club. Ya te queremos ver, ya te queremos ver, Rodrigo. Simplemente la última, te estás bien físicamente. Te va a tomar de tiempo adaptarte. ¿Cuánto más o menos vas a esperar para ser ya tomado en cuenta? ¿Qué ha dicho el profe Cristian Díaz? Bueno, sí, sí, bueno, ahí en Uruguay la verdad que vine con una continuidad muy buena. He jugado, me tocó también no jugar, pero bueno, trabajando 10 puntos. Y bueno, sé que hay un receso ahora. No sé bien, la verdad que vine con la idea de los días que no toque jugar, meter la parte física. Y bueno, cuando me toque jugar, cuando el profe Díaz diga que ya estoy a la orden, estaría a la orden porque tengo muchas ganas de jugar.